¿Estás jugando el juego de Unifay? Sí, yo juego. ¿Tú también juegas? Soy el Yamante 6. Yo lo mato en enemigo fácil. Ya lo estoy llevando al número 11. ¿Ya casi eres gran maestro? Ya me faltan de eso en un break para ser el maestro más poderoso. Y el juez, el segundo maestro. Ah, diles pues qué pvp. Vamos a jugar Pepe, papi. Todo con todo.